Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a su canal. En esta ocasión voy a enseñarles como es que yo pego los tips a mi manita de plástico. Yo sé que todas nos hemos enfrentado a este problema porque es bastante complicado ya que a los tips no le queda ninguno, ni grande ni chico. Y si los recortas, realmente, por lo menos a mí, no los pude yo colocar. Yo resolví este problema utilizando el plástico de los refrescos, la parte que viene lisa. La recorté y pues la hice un rollito, un rollito bastante apretado, así como este. Y con esto fue con lo que yo hice mis tips. Lo recorto por un pedacito, tijera, le corto. Y como ven queda más o menos con curva, pero no muy pronunciada, queda bastante planito. Y ya ven que los deditos de la manita es como muy, muy, muy planito. Entonces lo recorto con las tijeras. ¿Sabes por qué tijera les puede servir? Y ya que lo recortamos, lo que yo hago es medírselo en la manita. Miren, aquí les muestro cómo queda bastante planito, aunque queda curvo, pero es muy ligerito lo que queda curvo. ¿Ven? Y entonces ya agarro y se lo mido a mi manita. Y ahí más o menos recalculo, ¿ven? Más o menos me queda del ancho que se va a ocupar para los dedichos. Y lo que hago es doblarlo por la mitad. Ya lo recorto y ya lo recorto y el pedacito que queda, pues igual lo recorto por la mitad. Queda más o menos en una medida como número 3, 4, dependiendo qué tan abajo, qué tan arriba los lo pegues. Y ya igual, si lo quieren hacer en punta o redonda, nada más le dan la forma antes de pegarlo. Y agarro, repito bien que haya quedado. Esta me quedó un poquitito ancha. Se me sale tantito de lo que sería la base de la uña. Y bueno, agarro y le recorto un poquito. No mucho, así finito. Y ya este, para poder pegarla lo que hago, ya que le he medido bien, es limar la uña de plástico. Para poder darle así como que espacio para velencia. Con una lima ya viejita, es lo que hago con una lima bastante viejita. Agarro y la limo bien, bien la superficie porque también quedan como, tienen como grasosas. Y entonces así pues ya, le quito esa grasita que tiene. Y ocupo resina, por la resina que ustedes ocupen. Y ahorita estoy ocupando la de, la de organic, que no es mi favorita, pero es bastante buena. Y agarro y le pego, igual que si lo fuéramos a pegar en el tip, de punta hacia adentro. Lo presiono. Y me quedo ahí más o menos, ¿qué será? Un minuto. Yo calculo que con un minuto, treinta segundos, se tarda un poco más que en la uña natural. Con un minuto queda más o menos ya, bastante adherido. Si es un poquito tardado. Pero bueno, así más o menos, yo es como lo he ido haciendo y me ha funcionado bastante bien. Le cuento, uno, dos y así. Y ahí más o menos queda. Miren, aquí se me pegó en el dedo y júrelo que la vista. Ya quedó, ¿ven? Y ya queda. Ahí sí veo que se me levanta un poquito, pues le presiono. Bueno, esta es la manera en la que yo pego mis tips a mi manita de práctica. Si ustedes lo hacen de alguna manera, me gustaría que me lo comentaran aquí y abajo en la cosita. Para así saber yo cómo lo hacen ustedes. Espero que les sea de su agrado, que les sirva. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan muchas bendiciones. Le gracias por su visita y nos vemos pronto. Besitos. Bye, bye. 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 Bye, bye.